Queridísimo pueblo, pueblo de Niebla y visitantes que nos acompañan en nuestra Feria de Tosanto. Buenas tardes. En representación de toda la comunidad educativa del Colegio San Gualabonzo, venimos a presentaros esta actividad y para ello nos vais a permitir daros una pequeña introducción. Desde el curso escolar 2008-2009, dentro del Plan de Fomento de Cultura Emprendedora que la Consejería de Educación puse en marcha, nuestro colegio viene desarrollando el proyecto de mini-empresas educativas para fomentar la educación emprendedora a través de la creación de una mini-empresa en el mismo. Este curso, con un matiz de innovación y teniendo en cuenta nuestro entorno, el Colegio San Gualabonzo va a dar un nuevo enfoque a la empresa que tendrá como finalidad la venta de servicios, concretamente el servicio de guías turísticos. Pero no guías turísticos como lo conocemos en la actualidad, sino lo que pretendemos es que este servicio se dé a través de pequeñas significaciones, de hechos o sucesos referentes a la historia de Niebla, acompañado con danzas, tanto griegas, musulmanas, como medievales, de las distintas culturas o pueblos que han pasado por nuestro pueblo y con la puesta en marcha de talleres de objetos alusivos a dichas culturas. La producción de esos talleres sería puesta a la venta por la empresa y los días que se hicieran las significaciones y danzas. Entre algunos de los adjetivos que nuestros maestros y maestras pretenden conseguir con este proyecto están crear y fomentar en nosotros actitudes emprendedoras para que en el futuro, aquellos que queramos, podamos dedicarnos, entre otras ocupaciones, a crear en nuestro pueblo empresas de este tipo. También con el proyecto, lo que se pretende es que conozcamos, valoremos y respetemos nuestro patrimonio monumental e histórico, además de interconectar la escuela con el entorno y dinamizar y fomentar la participación de toda la comunidad educativa. Ahora pasaremos a ofrecerles una muestra de nuestro futuro trabajo. Primero, verán ustedes una danza medieval, la pavana, en este magnífico escenario natural de la antigua mezquita árabe y sinagoga judía. Y a continuación, una pequeña escenificación sobre la leyenda de la Puerta del Güey y la toma de la ciudad por parte del rey Alfonso X el Sabio. Hay que decir que esta escenificación se realizará en la Puerta del Güey cuando se vaya a poner en práctica el proyecto en su totalidad, pero que hoy se pondrá en escena en este magnífico Puerta del Socorro, puerta por la que entró Alfonso X el Sabio cuando echó la lebra de lebla al abén a foco. Ambas muestras serán interpretadas por alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria. Esperamos que gusten. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Padre, padre, préstame atención, por favor. Ese hombre que me de forma rara, ¿no es? Sí. Sí. Ese hombre es el herrador. Corramos a preguntarle qué le pasa. ¿Qué le pasa, buen hombre? ¿Por qué estás tumbado en el suelo? No estoy tumbado. Este es mi trono. Soy el rey visigodo que gobierna esta ciudad por el norte de España. Hoy, siglo XI. ¿Cómo? De todo lo que usted ha dicho, ¡nado es cierto! Estamos en el siglo XIII, año 1262. Y usted está tumbado en una de las cinco puertas que rodea esta ciudad del sur. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Lebla, que significa la roja por el color característico de sus tierras. y gobernada por el rey musulmán Abed Mancoe. No estoy como abusad. cabeza. Toma, buen hombre, mi trozo de pan. Me gusta que seas bondadosa, pero no reparte todo. Orde un poco para nosotros que los libres empiecen a escasear. ¡Paso al rey! ¡Paso al rey! ¡Ciudadanos de esta villa! Yo soy el rey musulmán Abedma Foz. No quiero que cunda el pánico, pero he mandado a uno de los soldados de mi confianza. Perdona, señor. Aquí llega el soldado Alí. ¿Qué noticias me traes? Sea breve y preciso. Señor, la sorpresa es cierta. Los cristianos, con el rey Alfonso X el Sabio al frente del ejército, se dirigen desde el norte hasta aquí para conquistar esa tierra. ¡Soldados! ¡Preparados para la batalla! ¡Levántese, buen hombre! ¡Levántese! ¡Dejarme aquí! ¡Levántese y pónganse cubiertos! ¡El ejército de Alfonso X el Sabio se acerca a la ciudad! ¡Avenma Foz! ¡Yo soy el rey cristiano! ¡Alfonso X el Sabio! ¡Avenma Foz! ¡Yo soy el rey cristiano! ¡Alfonso X el Sabio! ¡Avenma Foz! ¿Qué es lo que busco en esta tierra? ¡Reconquistarla! ¡Ríndese! ¡Te equivocas, Rey Alfonso! ¡No me voy a rindir! ¡Lucharéis! ¡Cuálte tú por esta tierra! ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Herido, herido! ¡Estás herido! ¡Va! 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 ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Avenma Foz! ¡Llave Foz! ¡Avenma Foz! Y aquí luchando, ¿por qué paráis? Nuestra tropa que debe estar pasando, yo estoy un mes que luchando, yo tengo nada para comer. No queda comida, ni tan siquiera es para usted, asentan. No podemos dejarle entender al rey Alfonso que nuestras tropas están debilitadas por falta de alimentos. ¿Y qué podemos dejarle entender esto? Con la poca comida que quede, engórdenos un buey y sáquenlo a la puerta. Así, haremos pensar al rey Alfonso que nuestra tropa no va a dar necesidades. Estar alerta, posiblemente recurra a las astucias. ¡Un buey! ¡Han sacado a alguien gordo por la puerta! No quieren demostrar que sus tropas están fuertes, pero ¡luchemos! ¡Ten piedad, rey Alfonso! ¡Ten piedad! ¡Levante luchar! ¡Levántate! ¿Por qué no siguen luchando? ¡Me rindo! ¡Me rindo por hambre! ¡Ten piedad y déjanos marchar! ¡Marcharos de esta tierra! ¡Marcharos! ¡Marcharos! ¡Marcharos de esta tierra! ¡Marcharos de esta tierra! ¡Marcharos! Soldado, escriba para dejar constancia de lo sucedido. Año 1262. ¡Marcharos! Después de dos meses y medio de lucha, los cristianos reconquistan esta ciudad. Ciudad donde se ha utilizado la pólvora por primera vez, pero no es suficiente para derrotar a los cristianos y la población musulmana se rinde por hambre. ¡Marcharos! ¡Marcharos! Será el último rey musulmán de esta ciudad. Ciudad que a partir de hoy se llamará Niebla. Y esta puerta, con la astucia demostrada por los musulmanes al intentar engañarnos guardando un buey, será recordada como la puerta del buey. ¡Marcharos! Gracias. 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 Gracias.